Muy bien, vamos a cambiar de tema. Nosotros vamos a continuar con más información en este mediodía. Te lo contábamos en los adelantos. El punto de contacto de ANSES estuvo presente en la localidad de Barlucea. Allí para que todos los ciudadanos y vecinos no se tengan que trasladar y puedan hacer diferentes trámites, como es la Asignación Universal por Hijo, como es el embarazo, como son otros trámites y consultas también que se pueden realizar en este momento. Y allí estuvimos dialogando con uno de los encargados que estuvo presente, que nos comenta sobre estas atenciones de ANSES en Ibarlucea. Hoy estamos cerca de los 30 turnos que están otorgados. Este es un punto de contacto operativo que está hace tiempo ya. Estamos visitando la ciudad de Ibarlucea una vez por mes. Y los trámites que se realizan acá son, bueno, en general los que son con mayor volumen para ANSES. Por ejemplo, cargas de libretas, la parte de embarazos, de la protección social y, bueno, muchos consultas y reclamos sobre el tema del sistema de asignaciones familiares. O sea, cuando, por ejemplo, una persona no cobra porque el papá entró a trabajar en blanco, entonces nosotros nos fijamos a ver cómo hacemos, a ver quién le corresponde y cargar banco, cargar boca de pago, todas esas cosas. Los trámites que no se pueden hacer hoy acá, ¿cuáles son las oficinas más cercanas a las que deben ir? Y depende, depende de qué trámite. ¿Dónde? En general a Rosario. En general a Rosario. ¿Y hoy cuál fue la consulta que más tuvieron? No, hasta ahora la mayoría fueron consultas sobre personas que no habían hecho en su momento la carga de la boca de pago, entonces el sistema les envió un mail avisándole que tenían trámites pendientes acá y cuando vengo tiene que el ANSES intentó pagarle los salarios por los chicos, pero no pudo porque la persona no había cargado banco. Entonces se le carga un banco, se le hace un reclamo y eso entre uno y dos meses lo cobra. Y queda ya normal para cobrar siempre con ese banco. ¿Y únicamente con turnos o pueden venir? Mira, no, estamos atendiendo lo que viene y todo lo que podemos. O sea, por ejemplo ahora la gente que tenía que venir al horario de este turno no está. Entonces hay dos personas sin turno, las atiendo. Atiendo todo lo que puedo. Así que no hay ningún problema por eso.